Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Como en años anteriores, vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias Una mirada desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad de este curso. El ciclo está organizado por el Seminario del Campo Freudiano en San Sebastián con la inestimable colaboración del Museo San Telmo, a quien agradecemos una vez más que nos acoja. Hoy tendrá lugar la primera conferencia del ciclo, bajo el título La identidad y sus falsas elecciones, tema de relevancia y actualidad en este momento. Para conocer lo que aporta el psicoanálisis con respecto a los fenómenos identitarios en nuestra época, y que se presentan en todos los aspectos de la vida del sujeto y de las colectividades, contamos hoy con la presencia de nuestro colega Enric Berenguer, actual presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Te damos la bienvenida, Enric, y estamos deseosos de escucharte. Buenas noches. Bueno, gracias por haber venido aquí. Estamos… es viernes por la noche. Tiene mérito, en vez de estar ustedes disfrutando de tomarse… de comerse unos pinchos por ahí, en un lugar como Donostia, tan encantador. Venir aquí a escucharme. Espero que tenga, digamos, algo interesante que decirles, que justifique que se hayan molestado en venir. Pero, de tal, muchas, muchas gracias por venir. La identidad y sus falsas elecciones. El título tiene que ver con unas jornadas, unas jornadas que vamos a hacer en Madrid la semana que viene, con un título algo diferente, pero se podría decir que, bueno, esto es como un apartado, un subtema de las cuestiones que vamos a tratar. El título de esas jornadas es un poco extraño, pero se lo cuento. Es… son dos preguntas. ¿Quién soy? No, perdón, yo soy, puntos suspensivos. Nosotros somos, puntos suspensivos. Y como subtítulo, el psicoanálisis ante las nuevas identidades. Entonces, es un título y un subtítulo. Yo soy es una manera de evocar una serie de fenómenos colectivos que ustedes enseguida recordarán cuando los nombre, que se han dado en los últimos años en momentos particularmente traumáticos. Por ejemplo, cuando ha habido una serie de atentados, por ejemplo, los atentados que hubo en París, donde hubo, digamos, toda una serie de periodistas del seminario cómico Charlie que fueron asesinados. Y entonces hubo unas manifestaciones muy grandes, muy masivas, en las que una de las consignas era yo soy Charlie o todos somos Charlie. Eran las dos formas. En su versión, podríamos decir, individual, y en la versión colectiva yo soy, todos somos. Y es verdad que esta fórmula se ha repetido muchas veces. Podríamos hacer una lista de situaciones en las que, frente a un atentado, ha habido luego grandes respuestas masivas y vemos que hay una insistencia en este tipo de fórmulas. Y, de cierto modo, quisimos recoger algo de esta fórmula porque pensamos que estos grandes fenómenos de masas siempre hay que leerlos, nos dicen algo, nos dicen algo de nuestra época y del sujeto contemporáneo. Y, de cierto modo, en nuestra época, creo que vivimos de una manera en la que hay una relación muy estrecha entre los fenómenos colectivos y los individuales. Es una época en la que, de alguna manera, vivimos mucho hacia un exterior, vivimos teniendo al otro muy presente, pero es un otro que es fundamentalmente el otro de las redes sociales. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, se puedan producir estos fenómenos tan masivos como vimos en las grandes manifestaciones de París ante el atentado este o luego, por ejemplo, cuando hubo los atentados del Bataclan, donde hubo también muchos muertos. En este caso, muchos más muertos, me parece que fueron 115 muertos los del Bataclan, no recuerdo exactamente. Pero, bueno, como les decía, más allá de estos casos concretos, lo que nos interesaba es un poco esta idea de que hay algo en el sujeto contemporáneo que se juega en términos de buscar una identidad. Por eso, lo representábamos en el título de las jornadas como un yo soy con puntos suspensivos. Es decir, que la persona que una semana fue Charlie, yo soy Charlie, quizá la otra semana fue otra cosa. Y, en cierto modo, eso nos parecía un fenómeno a destacar. Es decir, que, en cierto modo, parecería que el sujeto tiende a plantearse la solución frente al impacto traumático, la angustia, trata de superarlo con algún tipo de respuesta a lo que él es. Yo soy. Esto, en cierto modo, se podría conectar con algo que es un proceso que es a largo plazo y que el psicoanálisis a partir de la cana ha estudiado. Porque Freud estudió los fenómenos colectivos en una época distinta. dedicó al estudio de los fenómenos colectivos un artículo muy importante, bueno, de hecho, dos que yo voy a mencionar. Uno es Psicología de las Masas y análisis del yo. Y otro es el malestar en la cultura. Pero, fundamentalmente, en Psicología de las Masas y análisis del yo, vemos que Freud empezaba a tener en cuenta fenómenos de masas que en aquella época eran completamente nuevas y que se debían a que el contexto de toda una serie de fenómenos políticos importantes como la consolidación de los estados nación en Europa que luego dieron lugar a las grandes guerras, fundamentalmente la Primera Guerra Mundial, eso fue algo que los psicoanalistas empezaron a leer como algo novedoso, es decir, que en aquella época empezaban a existir los medios de comunicación de masas, por ejemplo, hubiera sido impensable el nazismo sin la radio, es totalmente imposible generar masas que respondían rápidamente a una serie de consignas a gran escala, por ejemplo, con respecto a los judíos, en el siglo XIX había habido matanzas, conocidos como pogroms en Europa Central, pero eran muy locales generalmente, pero, por ejemplo, la propaganda nazi consiguió que una gran parte de todo un país respondiera a consignas de una ideología racista a una velocidad impresionante, por ejemplo, la noche de los cristales rotos en el 38 fue algo impresionante, un fenómeno inédito, nunca había habido un pogrom tan masivo y a nivel de todo un país y eso fue porque existía la radio, es decir, empezaba a ser posible movilizar grandes masas a partir de los nuevos medios de comunicación, de hecho, hay que decir que la radio sigue siendo muy importante, la radio ha tenido un papel muy importante en algunas grandes matanzas, por ejemplo, la radio fue uno de los elementos fundamentales de lo que fue el gran genocidio de Ruanda, que uno de cuyos artífices fundamentales fue la conocida como la radio de las mil colinas, que, bueno, a partir de la repetición de un discurso del odio fue capaz de desencadenar una matanza tremenda que acabó con la vida de cuatro millones de personas en pocas semanas. Entonces, bueno, de alguna manera, ese tipo de fenómenos masivos fueron los que llamaron la atención a Freud, que quiso estudiar los fenómenos de masas y, de alguna manera, lo trató de plantear de un modo una perspectiva distinta de lo que es la perspectiva de la sociología de la época. Y lo que estudió Freud fue el funcionamiento de las identificaciones, es decir, lo que se preguntaba es cómo, de alguna manera, hay alguna serie de estructuras en el sujeto individual que permiten que se ponga en contacto de una manera tan eficaz con estructuras colectivas. Y es ahí donde él desarrolla lo que llama la psicología de las masas y análisis del yo. Pero es interesante porque lo que dice Freud es que, en realidad, después de darle muchas vueltas, no hay tanta diferencia entre los fenómenos de masas y los fenómenos individuales porque, en realidad, el ser humano está ya constituido de tal forma que contiene en sí la raíz misma de la alteridad. El ser humano no se puede pensar como solo, contiene al otro. El ser humano es ya, digamos, siempre inseparable del otro y, en cierto modo, podríamos decir, la dimensión de lo social está inscrita como inseparable del ser humano y, por eso, él dice, bueno, en el fondo, no hay una diferencia, no hay un límite claro entre la psicología individual y la colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, en realidad, somos mucho más dependientes de los fenómenos sociales, es decir, vivimos inmersos en un mundo, un mundo de palabras, de identificaciones en las que, de alguna manera, por un lado, estamos sujetos a corrientes, a corrientes discursivas, al efecto de palabras que, de alguna manera, organizan lo que pensamos más allá de lo que consideramos nosotros, es decir, siempre, en cierto modo, nos creemos muy originales, pero, en el fondo, siempre somos mucho más dependientes en la medida que somos muy sensibles a todo un montaje discursivo que, de alguna manera, es la forma concreta que toma el otro, el otro social para nosotros y que, de alguna manera, se puede decir también, está, digamos, dentro de nuestro propio inconsciente, el otro está en el inconsciente mismo de cada uno. Pero, por otra parte, el mismo Freud planteaba una cuestión, por ejemplo, en la psicología de las masas, y es que, en los fenómenos de tipo identificatorio y de una manera particularmente clara a los fenómenos de masa, la identificación siempre ocupa un lugar, podríamos decir, de compensación con respecto a las carencias individuales, es decir, el sujeto se aferra a identificaciones para, de alguna manera, tratar un sentimiento íntimo de carencia o de falta. Es decir, nos identificamos con una figura ideal porque, de este modo, lo que hacemos es tratar un sentimiento íntimo de carencia, de insuficiencia y de falta. Esto es una de las aportaciones de Freud. Freud, incluso, dice algo que siempre tenemos que tener presente y es que, debido a este mecanismo de compensación, en realidad, dice, cuanto más cerca del propio sujeto, cuanto más asequible, menos elevado es el individuo que ocupe el lugar del ideal, mucho más fácil es para el sujeto identificarse con él. Es decir, que es mucho mejor, mucho más eficaz un líder que no sea, digamos, un ejemplo demasiado inasequible moralmente. Por ejemplo, en el caso de Freud, podíamos decir, era muy eficaz como modelo identificatorio para muchos alemanes porque, en realidad, era una figura en la que estaba muy presente también una dimensión naideal. Es decir, era un líder que también tenía su lado de ser, digamos, que recogía algo de las pasiones más bajas de, digamos, de los alemanes y que, en cierto modo, no era muy difícil ponerse a su altura. Es decir, el hecho de que un líder comparta las bajas pasiones genera un sentimiento de alivio porque el individuo puede decir me resulta mucho más fácil identificarme con alguien que comparte mis propias insuficiencias, incluso mis propias bajezas. Es decir, esto es un elemento fundamental. Esto es una de las claves que Freud descubrió, que está en su texto Psicología de las Masas y que, bueno, ya anticipa muchos análisis del populismo. Es decir, si Berlusconi tuvo tanto efecto en Italia, por ejemplo, era porque, bueno, no era muy difícil identificarse con él como ideal no era muy difícil porque era un señor que evidentemente había aspectos de su comportamiento que, en cierto modo, aliviaban a muchos italianos de sus propios conflictos morales. Es decir, si el señor presidente estaba rodeado de jovencitas de seis años, pues evidentemente eso lo hacía un ideal mucho más fácil. Es más fácil identificarse con eso que con un santo como Gandhi, digamos. Gandhi, está muy bien, pero fin que se identifiquen otros. Digamos que no vivimos en una época muy de Gandhis. Hay gente que dice que se identifica con Gandhi, pero luego, si rascas un poco, te das cuenta de que no tanto. Porque hoy día vivimos en un mundo muy de memes. Puedes construirte un meme Gandhi, pero a lo mejor, bueno, eso lo mantienes solamente por Twitter, pero luego resulta que cuando salas de Twitter eres más Berlusconi que... Bueno, perdón, espero que nadie se sienta ofendido. Bueno, entonces, la cuestión es que ya Freud plantea esto, las trampas, es decir, construimos una identidad a través de una identificación con un ideal, pero, en cierto modo, hay ahí, digamos, una maniobra con la cual el sujeto tapa algo de sus propias carencias, de sus propios límites. Y, podríamos decir, esto es una fórmula que el propio, que Lacan más adelante se toma en serie y formalizará, cuando dice que en realidad el sujeto del inconsciente está, adolece de lo que él llama, es una producción de una expresión francesa un poco rara, falta en ser, es decir, el ser humano siempre está marcado por una sensación de que le falta algo, no es lo que debería, no es lo que él quisiera y en cierto modo podríamos plantear que esta falta que está en el interior del del psiquismo, por decirlo términos de Freud, bueno, es una, tiene una dimensión dinámica porque en la medida en que me falta eso me permite desear, aspirar a cosas, es decir, esa falta está en el corazón mismo del deseo, ¿verdad? pero también podríamos decir produce un sentimiento de insuficiencia y deja al ser humano por así decir muy a merced de toda una serie de mecanismos y maniobras para tapar esa falta, las identificaciones son una manera, ¿no? Pero evidentemente hay identificaciones e identificaciones porque todos nos identificamos, es decir, no hay un sujeto humano sin identificaciones, la cuestión es qué tipos de identificaciones y qué uso hacemos de esas identificaciones, las identificaciones superficiales imaginarias que dan lugar a fenómenos de masa en realidad son identificaciones que tienen algo de falso, ¿por qué? Porque en última instancia es muy difícil que yo comparta un ser con mucha gente, por ejemplo, a mí me preguntan o me dicen, a veces me lo preguntan y a veces me lo dicen, me dicen ¿tú eres catalán? Yo me pregunto, bueno, a veces pregunto ¿qué es ser catalán? Le pregunto a la persona que me lo dice, ¿no? entonces me dice, bueno, pues, eres catalán porque naciste en Cataluña, bien, de acuerdo, entonces le digo en plan abogado del diablo, pero hay gente que no me considera tan tan catalán, porque, bueno, por ejemplo, mi lengua materna es el español, ah, bueno, entonces, bueno, pero es igual, eres catalán, a mí me parece bien, soy catalán, ¿no? Pero incluso una cosa así tan evidente, ¿no? es como, compleja, ¿no? digamos, había, ¿no? esa película interesante, una serie, ¿no? que yo vi algo que eran los ocho apellidos vascos, ¿no? también se podía plantear en Cataluña, ¿no? y podíamos decir que, puestos a molestar, ¿no? podíamos siempre poner en cuestión cualquier identidad, por ejemplo, por el lado catalán y, de cierto modo, podríamos decir, ¿no? se podría aplicar a cualquier identificación colectiva. Si yo uso el soy catalán en un contexto discursivo, eso tendrá una función, pero si, por ejemplo, trato de resolver cualquier duda o orientar todas mis respuestas, interpretar mis dificultades con los demás o, de alguna manera, elegir mis formas de disfrutar de la vida en función del significante catalán, entonces, sería como sospechoso, ¿no? Como caracoles porque soy catalán. Bueno, también podría comer caracoles no siendo catalán, ¿no? Pero, es decir, hay como una, hay un uso y un abuso de las identificaciones, ¿no? Me parece que, por ejemplo, decir catalán si supone, por ejemplo, de definir que nací ahí, aunque sea en mi caso de una familia que viene de todas partes, ¿no? Pero que nací ahí, tengo un amor por la tierra en la que viví, etcétera, eso está bien, tengo un amor por la lengua catalana, me gusta hablarla bien, leerla bien, escribirla bien, eso, digamos, puede ser un buen uso, un buen uso de mi identidad catalana, pero se convertiría en un problema si ante cualquier dificultad de la vida o la relación con el otro, eso dé una respuesta en términos de es que esto es así porque yo soy catalán, es decir, habría como usos distintos de las identificaciones, ¿eh? No siempre son malas, la cuestión es que son malas cuando se usan para velar, ¿para velar qué? Para velar que en realidad no existe ningún ser en la tierra que pueda cumplir con las condiciones digamos de pertenencia a una clase digamos de una forma completa y consistente, es decir, no hay manera de definir a nadie a partir de la pertenencia a una clase. En psicoanálisis justamente lo que destacamos es la tensión que supone la particularidad. Frente a todo universal, el sujeto humano más bien se define por una dificultad para incluirse porque la inclusión porque la inclusión en toda clase implica siempre una pérdida de algo de lo particular. En última instancia, toda clase, todo conjunto es siempre una cierta construcción y sabemos que los seres humanos necesitamos incluirnos. Por ejemplo, soy un hombre. Alguien me podría preguntar ¿es usted un hombre? Quizá yo tendería a decir que sí. No haría tanto el chiste como con el tema de catalán porque queda mal. Pero, en cierto modo, también vemos que últimamente tampoco está tan claro. es decir, ahora empiezan a aparecer una serie de categorías donde justamente se pone de manifiesto lo difícil que es sostener una clase, por ejemplo, en el caso de lo que sería la cuestión del género. El otro día yo tuve que carayar unos papeles en una administración catalana y me encontré con la sorpresa de que ya tenía que dar una serie de especificaciones no me acuerdo la lista pero no era hombre o mujer había más posibilidades y la verdad es que fue curioso me tuve que parar un momento porque había una posibilidad como cisgénero cisgénero quiere decir que tú te identificas con digamos los caracteres sexuales con los que naciste es decir, soy un hombre que me identifico como hombre parece ser que esto es cisgénero puede ser transgénero cuando de alguna manera no te identificas con los caracteres sexuales con los que naciste es decir, empezamos a ver un fenómeno que es muy contemporáneo y es que determinadas clases digamos conjuntos de clasificación empiezan a desmontarse es decir que mientras que por ejemplo en el plano de lo político hay identificaciones que reviven con mucha fuerza por ejemplo en este momento en Cataluña hay todo un resurgimiento de un movimiento nacionalista muy fuerte independentista sin embargo esos mismos independentistas cuando van a rellenar un papel se tienen que preguntar si son hombre mujer cisgénero o transgénero es una especie de curioso que por un lado hay un reforzamiento de ciertas identificaciones pero por otro lado más bien empieza a ser difícil para la gente situarse en ninguna clasificación y los secularistas pensamos que en el mundo contemporáneo el escenario es decir el background con respecto al cual los sujetos se identifican o tratan de hacerlo tiene al mismo tiempo estas dos caras es como una cara que tiene dos monedas es decir por un lado hay la dificultad cada vez más para adoptar una identidad en algunos aspectos de la vida y en la otra cara hay fenómenos de compensación en los que determinadas identificaciones adquieren mucha más fuerza y pensamos esto como un cierto escenario un poco caótico es decir que no sucede exactamente igual en todas las lugares del mundo pero vemos que por ejemplo en el plano de lo político si se puede decir no en todo el mundo evidentemente pero hay una cierta tendencia en gran parte del mundo a reforzamiento de ciertas identidades políticas y por ejemplo vemos esto en Estados Unidos el surgimiento de la identidad de la reivindicación del blanco ¿no? ¿cómo se llama? hay un término hace poco en los debates en Estados Unidos debates políticos aparecía una nueva categoría que era la reivindicación del blanco como tal como una reacción en una época en la que digamos se ha hablado mucho más de otras categorías identitarias como los latinos o los negros etcétera y ahora de repente había una reivindicación fuerte del blanco no recuerdo exactamente el término que usaba ¿no? vemos por ejemplo en Rusia también un nacionalismo muy fuerte después de años en los que la identidad rusa prácticamente estaba en cuestión la Unión Soviética no era Rusia ¿no? la Unión Soviética era una entidad política en la que algo de lo ruso quedaba más bien disuelto en teoría porque en realidad todos los la mayor parte de Estados de la Unión Soviética se quejaban de que eso era digamos un imperialismo ruso disfrazado pero de alguna forma el significante era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sin embargo luego ha habido unos años de un nacionalismo ruso muy fuerte una reivindicación de los rusos en Turquía hay una reivindicación nacionalista muy fuerte de tipo religioso pero vemos que por debajo de estos intentos de lo político de lo político de reforzamiento de las soluciones identitarias y del cuestionamiento de lo que serían agrupaciones políticas más digamos menos identitarias como por ejemplo en Europa que vemos que ahora hay un resurgimiento por un lado del Brexit el movimiento nacionalista de Le Pen en Francia etcétera etcétera mucho más fundamental en el que el sujeto individual está cada vez más desidentificado y le cuesta más definirse porque en cierto modo hay algo de cierta relación con el otro del lenguaje en la forma de la tradición que está debilitado entonces hacemos una hipótesis que quizás es una especie de una cosa puede ser la conversación de la otra por otra parte voy a hablar de un síntoma que me parece muy importante en ese sentido esta dificultad de asumir una identidad transmitida por un otro que uno no ha elegido hay un caso que es muy muy peculiar pero que yo creo que se puede tomar como un síntoma de la época que ocurrió hace poco relativamente creo que no hace ni un mes o un mes aproximadamente en Canadá que consistía en un padre que había tenido un hijo pero no sabría si poner hijo o hija y este señor fue a inscribir a este nuevo ser al registro en Canadá y no quiso poner ninguna cruz en el sexo o sea no quiso poner ni hombre ni mujer y en el registro de Canadá le dijeron que eso no era posible que tú no puedes inscribir sin decir si es niño o niña bueno pues este señor se fue a un juzgado puso una demanda y reivindicó su derecho a inscribir a su hijo sin un sexo predeterminado es decir no asignándole ni ni hombre ni mujer y este señor resulta que formaba parte de un de un colectivo una asociación que parece que es bastante importante que reivindica la posición de los padres que no quieren condicionar a sus hijos de ningún modo es decir se trata de no imponer ningún condicionamiento son padres que reivindican que dado que esto del sexo y el género al fin y al cabo es una cosa que cada uno se tiene que elegir pues ellos ahorran la mitad del problema es decir ellos reivindican que los niños no tengan un sexo asignado y en todo caso cuando ellos quieran ya se lo asignarán ustedes pueden decir que locura ¿no? bueno pues a lo mejor sí pero resulta que ya ha habido un tribunal en Estados Unidos que ha sentado un precedente y en Canadá pero en los países anglosajones en Estados Unidos y Canadá la ley funciona así en la que un tribunal ha planteado un fallo así eso ya senta precedente y entonces bueno pues de alguna manera eso se puede convertir en una norma corriente ¿no? entonces más allá más allá de las locuras individuales que uno puede pensar ¿no? que es una especie de delirio extraño en realidad bueno o sea si pensamos que ese señor y los otros de su asociación están locos da igual porque en realidad así acabó todos los locos toman algo de su época ¿no? se supongo que si en una época los locos querían ser Napoleón era porque Napoleón era alguien significativo ¿no? ahora te viene un loco y te dice soy Napoleón y dices venga además de loco en fin estás un poco equivocado te has equivocado de siglos ¿no? ya no toca ¿no? entonces es verdad que incluso si no sé si no quiero insultar a ese señor porque no lo conozco en fin pero podría ser un loco pero incluso eso en realidad las formas de la locura siempre le revelan algo de una época ¿no? entonces bueno yo pienso que hay que tomar en serio eso como síntomas es decir que eso es algo que puede ocurrir a mí me hubieran dicho esto hace 20 años y hubiera pensado que me están tomando el pelo ahora me lo dicen y me pregunto ¿dónde está publicado? no sé realmente es distinto o sea el campo de lo verosímil se ha ampliado mucho ¿eh? y ya estamos entrando en una serie de fenómenos que la verdad es que hace poco tiempo digo 20 años pero quizás mucho menos yo por ejemplo ¿no? los que llevamos unos cuantos años estamos trabajando en estas cosas o sea haces a veces unos viajes con tu pequeña máquina del tiempo particular y te quedas realmente bastante sorprendido ¿no? porque te vienen cosas ¿no? que antes no hubieras imaginado o sea yo me acuerdo de la primera vez que vi en una chica que tendría como 28 años o así y me dijo estoy cansada de probar con chicos y yo quiero ser madre por lo tanto me voy a hacer la inseminación artificial yo me quedé bastante sorprendido pero esto ahora se ha vuelto muy normal o sea no ya no ah bueno sí ¿y de qué ha venido a hablarme? entonces ¿por qué no? porque esto ya es como bastante común ¿no? entonces de cierto modo creo que ya somos conscientes de hay un cambio de época muy fuerte y por ejemplo en esta cuestión del género es algo donde se ve que el paradigma ha cambiado es decir que ya es verosímil que alguien diga no no ¿usted qué es? pues no sé mire y no sé bueno ponga algo cisgénero no ni eso no me defino no pongo nada y ¿qué pasa? y seguramente por la misma lógica al final tendrá que haber una crucecita para no sabe o no quiere contestar o se lo está pensando digo yo vamos o sea es la lógica llega un momento ¿no? cuanto más casillas haces más queda claro que ninguna casilla da todas las posibilidades ¿no? porque uno podría decir bueno por ejemplo mujer cisgénero a veces sí pero mire hay días que me siento como un poco más masculina ¿no? por ejemplo tengo una paciente que es lesbiana pero bueno no viene muy a cuento porque eso no sale en las casillas ¿no? pero ella es una mujer que me dice hoy me siento muy macha y tal y hay días que dice es que hoy me siento la féminia más delicada del mundo ¿no? entonces yo pienso ¿qué casilla pondrá cada día? es algo tremendo ¿no? y bueno evidentemente yo no le exijo que rellen ningún formulario a mí me parece bien y eso no es de lo que me vine a hablar ¿no? pero es verdad que cuando entramos en la cuestión de la diversidad finalmente ya no se sabe en qué casilla poner porque entramos en un mundo de particularidades en la que francamente ya pues los límites de hombre mujer cis trans llegan a ser verdaderamente muy relativos ¿no? y en cierto modo eso es un síntoma propio de nuestra época que está empezando a cambiar cosas a unos niveles muy prácticos por ejemplo yo colaboro con algunas instituciones ¿no? eso que de salud mental ¿no? que llaman supervisiones ¿no? que es un término que a mí no me gusta mucho pero bueno que consiste en eso reuniones clínicas de debate sobre casos ¿no? y una de las instituciones con las que yo colaboro es un centro de salón mental infantil y juvenil que está cerca de Barcelona en el Maresme y bueno ahora bastantes veces los psiquiatras dicen bueno pero hay casos nuevos o sea antes no nos pasaba y me cuentan un caso bueno dos casos que son realmente muy impresionantes por lo nuevo ¿no? resulta que en un caso es un chico que había ido al psiquiatra pero bueno fenómenos un poco inespecíficos momentos de desorientación en la adolescencia tal algunas cosas depresivas y resulta que con 17 años va al psiquiatra y le plantea el siguiente problema le dice ah bueno hay que contar el antecedente que este chico tenía novia una novia en Sevilla y le había contado al psiquiatra que tenía novia en Sevilla entonces va y le dice ¿sabe qué? resulta que he decidido que en realidad yo soy trans o sea que quiero ser mujer pero quiero mantener mi pene porque quiero seguir teniendo relaciones sexuales con mi novia ¿cómo? ¿no? ¿me puede explicar otra vez? sí, sí así es decir es una elección de sexo que ni siquiera entra en la casilla porque no es hombre-mujer ella bueno el ella quiere ser mujer con pene para seguir teniendo relaciones sexuales con su novia y esto dicho pero no como una gran cosa como una cosa bastante normal entonces claro el que está realmente descolocado y medio angustiado es el pobre psiquiatra se quedó diciendo claro pero esto ¿qué es? es una cosa delirante psicótico no lo parece o sea verdaderamente muchos fenómenos de tipo de transexualidad antes estaban muy vinculados en la clínica a fenómenos delirantes eran personas realmente con digamos había signos de una patología muy clara ahora no es así realmente empieza a haber fenómenos de transgénero que se dan en personas que entran dentro de una normalidad o con los síntomas como puede tener cualquiera o sea no está tan claro la relación entre la patología y este tipo de elecciones entonces es lo que hace las cosas mucho más complejas y a veces digamos cambios muy peculiares a lo largo del tiempo por ejemplo otro caso es el de una chica que a los 15 años había sido descubierta por su madre manteniendo relaciones sexuales virtuales de tipo sadomaso con un hombre mayor por internet y bueno gran preocupación en la familia etcétera etcétera bueno resulta que a cabo un tiempo esta chica le plantea una chica moderna que tiene una relación muy buena con su madre le plantea bueno pero es que no sé si me gustan los chicos o las chicas bueno no te preocupes tómate tu tiempo y eso acaba un tiempo dice la chica no bueno ha tenido relaciones con chicos relaciones con chicas finalmente decide no soy lesbiana tengo una novia y tal y si si se la presenta la madre y tal y entonces al cabo de un tiempo viene y le dice mamá soy un hombre en realidad soy un hombre y además me llamo tal dice un nombre ¿no? un nombre que no voy a decir porque en fin no se sabe ¿no? como esas cosas pueden llegar y la cuestión es que es muy muy extraña porque dice la madre que ha sido como un efecto de la relación es decir que esta chica nunca había pensado en ser un hombre pero dentro de esta relación lesbiana acaba sintiendo los deseos de ser un hombre para esta mujer es realmente curioso es una cosa totalmente distinta de lo que sería la crítica del transexualismo que era una cosa de un sujeto solo el transexual que conocíamos antes como típico era alguien solo frente a su espejo aquí no es una cosa que surge del contexto de una relación entonces es otra cosa entonces con esto entra la idea de la falsa elección es decir vemos que hay un cambio en el que de repente el sujeto parece tener muchas dificultades para aceptar alguna fórmula de identidad que le viene dada del otro y parece que cada vez más hay la idea de elegir no yo elijo hay una recusación de la dimensión de la transmisión intergeneracional y entonces en realidad cada uno tiene que elegir por ejemplo en el en este movimiento independentista tan fuerte en en Cataluña yo he hablado bastante con jóvenes y alguna vez le he preguntado a alguno bueno pero por ejemplo este este referéndum que hiciste este referéndum no legalizado que se hizo una participación no recuerdo pero que que fue no llegó al 40% digo bueno y dais mucho valor a esos votos y yo en pan abogado el diablo para preguntar bueno pero en realidad en Cataluña la constitución española la votó el 90% de la población y hubo un 80% de votos afirmativos bueno para contrastar realmente porque hay que decir es un dato histórico que donde más se votó la constitución española fue en Cataluña más que en Madrid es curioso más que en el País Vasco por cierto en el País Vasco la constitución tuvo menos aceptación Cataluña fue el lugar del Estado español donde más aceptación entonces yo les decía esto a estos jóvenes bueno esto fue una cosa y la respuesta fue genial me dijeron ah pero eso lo votasteis vosotros interesante o sea hay de repente un sujeto que es que él ya no recibe del otro sino que tiene que elegir él o sea insisto yo lo respeto es un paradigma distinto ya no hay la cosa de es evidente sino que yo eso no lo he firmado yo tengo que elegir entonces una dimensión de la identidad que es inseparable la idea de yo elijo no es tanto algo que ya me viene dado sino yo elijo y entonces por ejemplo se ve que dentro del movimiento independentista catalán es muy curioso porque incluso muchas veces hay una crítica a los a los que son la anterior generación porque ellos lo hicieron mal o sea no es que ellos transmitieron algo sino es que lo hicieron mal lo hicieron mal porque no reivindicaron o que tenía que reivindicar entonces son políticos jóvenes que no reconocen el saber hacer de sus mayores en realidad hay una ruptura por ejemplo el otro día decía uno de Esquerra Republicana y otro que es Dante Fachín que es el Podemos catalán que es un Podemos que se ha vuelto un poco independentista o bastante por ejemplo al menos él y decía que Nicolás Sartorius y todo eso la izquierda de Salón que eran unas fachas y tal y había que le decía bueno pero estuvo 6 años en la cárcel de Franco bueno es igual o sea hay una recusación de la generación anterior o sea nada o sea si fueron a la cárcel y se los torturaron eso no importa o sea realmente vimos ahora y hay una generación que no reconoce una tradición y que se inventa ahora y en cierto modo elige sus identificaciones ¿no? las elige sus identificaciones y las comparte con una red social presente y actual en la que lo anterior no tiene ningún valor entonces pienso que es un nuevo paradigma no es tanto la tradición sino una dimensión de la radical yo quiero ser esto y punto y esta es mi bandera y tú no me vengas con que la bandera es así ahora es así ahora hemos elegido que tiene la estrella y que el hecho que durante no sé cuántas décadas hubo la bandera la bandera sin estrella pues eso ya no me representa o sea él no me representa es decir el sujeto que no se siente representado y entonces tiene que decir él lo que es y lo elige partiendo de cero y lo que le digan los mayores o lo que le diga el Estado no vale y entonces en cierto modo es una posición muy firme tiene una radicalidad pero una radicalidad que tiene que ver con esto con la idea de no reconocer a un otro que pueda decir no o sea cualquier cuestionamiento entonces creo que ahí hay una modalidad en relación con el discurso los psicólogos diríamos que el discurso del amo es decir en el discurso del amo que es bueno es una estructura que Lacan plantea para explicar lo que es todos los funcionamientos que Freud describe en psicología de las masas y por otra parte en malestar de la cultura que son dos textos fundamentales de Lacan perdón de Freud para pensar los fenómenos colectivos Lacan los va a resumir a su manera y a partir de una teoría nueva en un seminario que se llama el reverso del secoanálisis y ahí escribe lo que es la estructura de los fenómenos colectivos y escribe lo que llama la estructura del discurso del amo pero plantea una cosa que es importante y es que en realidad en esta estructura discursiva el sujeto está identificado pero es una identificación que divide al sujeto es decir que no le da realmente la certeza de un ser sino que más bien hay una tensión es decir hay una contrapartida de sacrificio de pérdida es decir yo me identifico pero tengo que ceder algo de mi goce particular esto está tomado del malestar de la cultura Freud dice que todo sujeto para estar incluido en un dispositivo cultural en realidad cede algo de sus pulsiones para poder convivir con los demás bueno la tesis que yo sostengo es que bueno yo que tomo de Lacan de Sacale Miller de lo que estamos haciendo hace años en el campo freudiano es que hay una mutación y es que hemos pasado a un régimen que es el discurso del capitalista del capitalismo donde algo ha sido trastornado y hemos pasado a un funcionamiento de discursivo en el que el sujeto por un lado no está identificado a partir de lo que un otro le transmite no asume algo que es el lugar que le da un otro de la tradición y eso lo deja en un momento de cierta incertidumbre pero que de alguna manera va a responder reivindicando algo que tiene que ver con la satisfacción quiere una satisfacción inmediata por ejemplo me quieren de empezar de España porque España nos roba y si nos vamos de España seremos un país rico como Dinamarca este es el discurso y realmente es interesante porque es una versión capitalista del nacionalismo no era antes antes era diferente era no yo me sacrifico por la patria ahora no es la patria de sacrificio es más bien el discurso luego puede haber matices pero realmente hay algo que es un proyecto que es digamos neo neocapitalista es decir hay algo de un neoliberalismo muy profundo que es realmente un cálculo que es muy realmente de rechazar todo aquello que sea de una perdida es decir no estoy dispuesto a subir un ideal que suponga renunciar a algo quiero todo y lo quiero ya hay algo realmente así eso no es que todos los jóvenes sean así eso es un discurso dominante luego uno por uno evidentemente hay todas las modalidades pero eso es algo que se ve mucho por ejemplo en las redes de Twitter un discurso de una virulencia de una violencia de una certeza de que yo tengo la razón y tengo derecho hasta un punto yo hace poco escribo un artículo porque había un debate sobre el estado de derecho y yo decía bueno exclusivamente el estado de derecho se ha convertido en el estado de tengo derecho pero lo que no se escucha es que derecho tienen los demás o sea realmente es no yo tengo derecho bueno un momento es que el estado de derecho es que tú tienes derecho pero el otro también entonces resulta que todos todos no lo podemos tener al mismo tiempo o sea el derecho del otro es un límite al tuyo si tú escuchas el discurso es el estado del tengo derecho y la prisa es decir hay que conseguirlo rápido y pienso que esto es lo que en cierto modo es una cierta una dominante en la actualidad creo que tiene que ver sobre todo con la gente más joven yo no sabría dónde está la fractura generacional para unas cosas se situa los 40 años para otras ya un poco más para abajo pero creo realmente que podríamos decir que hoy día ves claramente que ciertas posiciones entre la gente que tiene 50 y los que tienen 40 ya no es la misma y no digamos los de 30 es decir ciertas ideas de la renuncia por un ideal eso es una cosa que realmente se ha vuelto muy ajena y la interpretación de Lacan es que eso y luego que hemos desarrollado más adelante y hemos estado trabajando en distintos ámbitos es que verdaderamente hay un cambio en el que en cierto modo el sujeto ya está digamos en una relación mucho más directa con la pulsión y Jacqueline Miner hablaba hace un hace un año creo no sé si hace dos porque tiempo pasaba de presa en una en una conferencia que dio que se llama en dirección a la adolescencia y se preguntaba si no había una nueva alianza entre la pulsión y la y la y la y la identificación y esto tiene que ver por qué con qué con el hecho de que para Freud y para el Lacan de este paradigma del discurso del amo la idea es que las identificaciones que regulaban el ideal producían una pérdida de goce esto es Freud y Lacan mientras que hay luego una época en la que se trata de una búsqueda de identificaciones que son vistas como que proporcionan una satisfacción esto es un elemento de análisis que estamos proponiendo para entender por un lado este sujeto que está de entrada desidentificado que no sabe muy bien lo que es pero que sale de su angustia diciendo eligiendo una identidad o una identificación pero que a diferencia del régimen de funcionamiento normal del discurso genera digamos un tipo de satisfacción inmediata y la pregunta es bueno de alguna manera como esto se ve a diferentes niveles por ejemplo está claro que lo que es la clínica es decir las personas que vienen una por una a vernos hay eso por ejemplo más fenómenos de tipo adictivo hay mucho más trastornos de personas que no pueden renunciar a algún tipo de satisfacción y eso funciona bien durante un tiempo pero luego se convierte en una dificultad pero también vemos que vienen personas que muchas veces se presentan durante los tiempos hasta que somos capaces de conmover eso con una serie de digamos con poca apertura con pocas preguntas verdaderas que realmente en cierto modo abran al sujeto la interrogación por lo que es por su inconsciente vemos mucho el sujeto que viene tengo un problema pero quiero solución cuánto va a tardar esto cuánto me cuesta uy no esto es muy largo yo quiero una solución es decir el tema de la solución luego vemos que eso es una forma de presentación y que si nosotros somos capaces de escuchar al sujeto bueno vemos que ciertas certezas se pueden abrir y en cierto modo vemos que se puede bueno trabajar también de una manera que acaba siendo más parecida a lo que era la manera tradicional es decir hablamos de una forma de presentación no se trata de que el sujeto sea así todo el embloque sino que yo creo que es una especie de pátina en la que en cierto modo nos encontramos con sujetos que buscan certezas inmediatas lamentablemente esas certezas las encuentran muy rápido a veces porque siempre hay alguien dispuesto a dárselas por ejemplo no sé bueno quiero ser no he llegado a la conclusión con esta chica con 17 años he llegado a la conclusión de que soy un hombre su madre la acompaña a un centro de salud mental y entonces le dicen ah no pero esto es un problema de género no aquí no nos ocupamos tiene que ir a un sitio especializado en esto claro ya cuando vas a un sitio especializado imagínense o sea si yo que soy blanco voy a un sitio especializado en decirme que soy negro seguro que salgo negro entonces es un poco ese es el riesgo que de cierto modo hay cada puerta implica ya algún tipo de solución yo por ejemplo esta chica la acompaña a su madre y está ahí una hora y media y sale y dice sí 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 ya soy un hombre y me voy a operar y aquí tengo la receta para las hormonas y la madre escandalizada diciendo bueno pero oye no sé antes de operarte no puedes pensarlo un poco más entonces llama a la puerta al psicólogo especializado en transgénero y y le dice esta mujer escandalizada bueno pero en una hora y media usted puede decir lo que es mi hija sí porque cumple con todo el protocolo y no sé qué y además no hay ninguna duda así que ya se puede hacer la idea de que su hija es un hombre entonces esta mujer estaba realmente muy afectada porque decía bueno no sé no sé es una adolescente o sea quizá puede tener alguna duda por ejemplo no en un caso tan espectacular pero por ejemplo yo me he encontrado a mí me ha venido una chica de seis años y me ha dicho yo no sé no me gustan mucho los chicos ¿tú crees que soy homosexual? ¿que soy lesbiano? yo hubiera podido decirle pues sí yo le dije mira no lo sé no lo sé quizá bueno necesitarás tu tiempo para eso pero por ejemplo imaginemos que esa chica va a un servicio especializado en detectar lesbianas evidentemente esta chica a mí no me parece ni bien ni mal o sea finalmente no hay que dramatizar eso pero la pregunta es ¿por qué responder siempre con una certeza? bueno pues por ejemplo en un caso de una chica que se plantea si es lesbiana o no probablemente en ese momento eso implica para ella una solución que cuya consecuencia será que eso la autoriza en ese momento para ennoviarse con una amiga del colegio es decir es una solución que la identifica y le permite digamos la autoriza a tener una relación legalizada realmente curioso porque finalmente lo que yo le digo a esta chica que ha sido analizante mía durante años era bueno que qué relación hay por qué hacer una cosa u otra con otra chica tiene que pasar por asumir lo que tú seas ¿no? o sea simplemente desconectar o sea no tienes que pasar por un diagnóstico para luego autorizarte a irte a la cama con tu amiga si te quieres ir a la cama con tu amiga no sé hazlo o no pero no no te voy a poner yo el sello que diga que eso tiene que ser así porque probablemente eso es un episodio y en el futuro harás otra cosa y en todo caso a mí digamos las respuestas en términos de yo soy no me parecen interesantes es decir en otras cosas porque bueno yo he tenido a lo largo de los años muchas muchas pacientes y mujeres y por ejemplo episodios homosexuales hay muchísimos ¿no? y hay de todos los tipos desde mujeres que han estado digamos 30 años con hombres y luego se orientan hacia amar a mujeres como al revés es decir no no hay necesariamente una cuestión que tenga que ver con el ser ¿no? pero lo que me parece que en este caso por ejemplo frente a una chica que se plantea una cosa así la pregunta es ¿esa solución de una identidad se produce como una resolución de un problema para ir al grano y entonces eso me permite tener una satisfacción? por ejemplo en el caso de esa chica lo que quería era ser el hombre de aquella chica con la que ya llevaba una relación de dos años es decir parecería que hay algo ¿no? que me recuerda un poco a lo del chico trans que dice soy mujer pero mantengo el pene para tener relación con mi novia es decir es tratar de encontrar una solución en la que me identifico pero eso no me supone ninguna pérdida me parece que en este caso es interesante ¿no? quiero ser una mujer pero sin perder el pene es ahí donde creo que hay todo un nuevo paradigma de las identidades que son realmente elecciones en las que el sujeto trata de anular toda pérdida es decir no la identificación como un sometimiento a algo que me viene del otro sino en el fondo qué es lo que más me conviene y alguna manera de elegirlo eso no es que esté mal no es que esté mal el problema es que creemos que ahí se disfraza una pérdida es decir que en el fondo si eso fuera posible ojalá viviéramos en un mundo donde fuera posible hacer todo a la carta y que fuera pero incluso digamos que a la carta es más caro que el menú generalmente en un restaurante entonces la pregunta es ¿qué se paga? o sea desconfiamos de la idea que no se paga eso es lo que yo no creo es decir hay como un funcionamiento ¿no? de resolver un problema soy catalán soy lo que sea eso me permite explicar todo no tengo que hacer más preguntas seremos más ricos me cambio el sexo porque estaré mejor con mi novia es decir parece todo paradigmas en las que yo puedo elegir y es un mundo ideal en el que no se pierde nada qué extraño ¿no? ¿cómo que no? me lo creo yo creo que se pierde de otra manera ¿qué se pierde? no lo sé o sea tampoco nos vamos a poner en plan agorero y decir no no se trata de eso porque a fin y a cabo pero sí yo creo que no tenemos que renunciar al cierto digamos posición ética de preguntar de cuestionar ¿no? seguro al menos no tengo yo que abonar cualquier cosa solución que se le ocurra a la gente para nombrar su problema de la forma que les convenga por ejemplo últimamente cada vez más me llegan todo tipo de personas lo más distintas posible que se puede imaginar son todos autistas no mi hijo no es que el problema es que es autista pero ya está todo arreglado ya sabemos que es autista ya sabemos lo que tenemos que hacer etcétera etcétera ya está todo resuelto ¿no? como si verdaderamente a partir del momento en que hay una identidad ya todo está resuelto todo es ganar y uno se pregunta bueno no sé ¿no? digamos ¿qué ganancia extraña hay en cierto tipo de diagnósticos? porque finalmente yo que he trabajado muchísimos años ¿no? décadas ¿no? con autistas la verdad es que a veces estoy más convencido de que no quiere decir mucho es decir quiere decir mucho menos de lo que la gente piensa ¿sabes? verdaderamente sobre todo cuando se trabaja con niños pequeños ¿no? es un significante que produce un efecto muy nocivo y es que la gente cuando tiene el diagnóstico cree que ya sabe lo que pasa no 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 tienes ni idea no tienes ni idea porque justamente más bien es al revés es decir es ese es ese significante el que acaba produciendo unos efectos ¿no? que en cierto modo que tienen que ver con el enmascarar más bien la incertidumbre ¿no? y creo que que hay una dimensión de incertidumbre y de pérdida con sustancial es decir el ser humano va de par con algún tipo de falta o sea no hay ser humano al que no le falte algo y el problema es que cuando entramos en este paradigma de yo decido yo elijo lo que soy y en este paradigma de no pierdo nada hay algo que en su momento ¿no? Lacan trabajó ¿no? como lo que se llama la elección forzada que plantea bueno en el fondo la vida hay muchas situaciones en las que bueno es la bolsa o la vida ¿no? y esto siempre está es decir en el fondo elijas lo que elijas siempre hay una dimensión de pérdida nadie podrá elegir por ti eso es verdad es decir eso es algo que hay que rescatar hay que rescatar el lado verdadero de este sujeto que realmente dice bueno no hay nada predefinido ni en la tradición que me defina yo quiero elegir está bien lo respetamos pero también hay que tratar de acompañar al sujeto para que no caiga en una dimensión ni de la prisa ni de la conclusión ni de el cuento de que hay una solución perfecta en la que nada se pierde y también otro aspecto de esto que es digamos ese tipo de explicaciones en las que cuando se aumenta tanto las soluciones por el lado de la consistencia imaginaria yo entonces aparece muy rápidamente la dimensión de un otro que es el otro que me puede quitar que me puede prohibir por ejemplo el que me prohíbe que me cambie de sexo el que me impone tal cosa el que me roba es decir poner la dimensión de la pérdida muy a cargo de un otro y finalmente eso es algo que es mantener muy en lo que Lacan llamó la esfera más paranoica del yo es decir Lacan dijo que todos somos un poco paranoicos pero claro es decir una cosa es que demos rienda suelta a nuestra paranoia estructural y otra cosa es que tratemos de moderarla un poco yo creo que hoy día cuando escuchamos discursos políticos como el de Donald Trump o otros que por ejemplo hay por Europa te das cuenta que hay una dimensión paranoica de la política en la que realmente se parte de la base de yo sin el otro lo tendría todo entonces sin mi libro de él lo voy a recuperar todo de ahí que por ejemplo en Estados Unidos los white supremacists los supremacistas blancos que es muy interesante porque vienen a reivindicar el estatus quo de antes de la guerra civil norteamericana o sea es una reivindicación del sur y es realmente curioso como si hubiera una posibilidad de recuperación es decir no no ahí algo se perdió y vamos a recuperarlo para eso vamos a expulsar a los mexicanos realmente es una política muy que pone en la dimensión paranoica expulsiva la clave de que yo pueda recuperar mi propia satisfacción y creo más bien que habría que asumir que hay algo en la naturaleza misma del discurso y particularmente del discurso capitalista que tiene bueno hay una dificultad interna por un lado permite al sujeto acceder a un voce muy inmediato pero también por otra parte produce una insatisfacción de otro orden y esa insatisfacción de otro orden ha podido encontrar en algunos contextos una respuesta de tipo religioso fundamentalista y en otros lugares del mundo más bien es una respuesta de tipo puramente expulsivo xenófobo etcétera vivimos en un mundo en el que hay algo de este régimen de funcionamiento que nos afecta a todos y de alguna manera pienso que los psicodialistas acogemos los síntomas de eso y los tratamos uno por uno rescatando esa dimensión la dimensión de que toda construcción en el yo soy tiene algo de falso tapa una falta hay que saber recuperarla desconfiar de la idea de que hay elección sin pérdida y también de discutir un poco la idea de que todo lo que viene del otro como marca es un destino funesto es decir quizá a veces las marcas que vienen de un otro también tienen una función pacificadora es decir poner un inscribir niño o niña en una en un en el como se llama el registro civil no es un crimen luego se lo puedes quitar si quieres pero de cierto modo creo que hay que subizar un poco esta idea de que todo lo que viene del otro es necesariamente una amenaza o algo malo bueno en fin eso es todo no es un crimen no es un crimen no es un crimen no es un crimen